buenas a todos gente con ustedes XCUR hacemos un nuevo vídeo para el canal esta vez del Honka y Starry chicos vamos a hacer la review de SaberWolf según la página de Pridwen ya tienen su ranking así que lo vamos a traer enseguida el personaje salió hace muy muy poquito así que tener esta guía ahora viene bastante bien SaberWolf personaje 5 estrellas del elemento cuántico de la vía de la Nigilidad acá gente tenemos dos maneras de enfocarnos con la SaberWolf si la tenemos con Heliodon 0 o 1 sería enfocarla solamente a usar sus debuffos si la tenemos a Heliodon 2 podríamos usarla ya como un DPS aparte lo increíble debuff que tiene entonces en ese sentido el personaje si correría bien pero sería sacar 3 SaberWolf la base más los dos de Heliodon así que cuidadito con eso hay suerte para el que guste para la vía de puro de puro debuff el primer set que nosotros podríamos usar sería el de un mosquetero que no aumenta el ataque lo cual viene bien para hacer un poquito más de daño pero lo que nos sirve nosotros este aumento de velocidad del 6% y aumenta el daño del ataque básico en un 10% ya que con SaberWolf lo que vamos a hacer nosotros es hacer los breaks y después spamear los ataques básicos generando puntos de habilidad y el otro sería el ladrón de meteorito ladrón de meteorito quien incrementa el daño perdón el efecto de ruptura en un 16% y cuando infligimos debilidad a un enemigo generamos 3 de energía eso viene súper bien para estar aplicando siempre la debilidad cuando nosotros vamos con el set de mosquetero lo que nos dicen es que podríamos usar el el planetario de hp y cuando la velocidad está sobre el 120 o más aumentar el ataque de todos los aliados en un 8% y cuando usamos el de ladrón de meteorito usar el vivas que aumenta la regeneración de energía y cuando la velocidad alcanza 120 o más la operación del usuario avanza 40% inmediatamente después de entrar en batalla eso ayuda mucho ya que básicamente te asegura que la SaberWolf actúa primero así que esto se te está bastante bien los conos de luz para esta SaberWolf enfocada derechamente a lo que sería el debuff tenemos el de antes que comience la misión del tutorial que es el cono de luz del evento lo cual chicos tienen que sacarlo porque es buenísimo ya sea que tengan o no a la SaberWolf este cono de luz anda bastante bastante bien aumenta la tasa de aciertos del usuario hasta un 40% en su máximo rango y cuando el portador ataque a un enemigo que tiene la defensa reducida regenera hasta 8 de energía recordemos que ella también baja energía en el caso que a ti no te salga SaberWolf y no la quieras vale este cono de luz también te puede servir para pelas así que no está nada nada de mal el otro que nos sirve sería la ayuda perdón la lluvia incesante que aumenta la tasa de aciertos de efecto del usuario hasta en un 40% en su máximo rango cuando el usuario inflinge daño a un enemigo con 3 o más desventajas aumenta la tasa de crítico hasta en un 20% y después de que el usuario usa su ataque básico habilidad definitiva hay 100% de probabilidad base de implementar el código de ether en un objetivo aleatorio que aún no lo tiene los objetivos con ether code reciben daño aumentado hasta en un 20% durante un turno y el último cono que nos ayudaría sería la resolución brilla como perlas del sudor también con una copia cuando este usuario cuando el usuario golpea a un enemigo si el enemigo está si el enemigo golpeado aún no está atrapado hay hasta un 100% en máximo los rangos de probabilidad base de atrapar un enemigo golpeado la defensa de los enemigos atrapados disminuye hasta un 16% durante un turno vale lo que hace esto es atrapar al enemigo y cuando lo atrapa baja la defensa un cono que viene bastante bien ayudando los debuffos que tiene la saber wolf ahora si nos vamos a la guía de full dps aquí nos dice que podríamos usar el set del genio de las estrellas brillantes que es el set cuántico que no aumenta el daño cuántico y cuando el usuario hace daño al objetivo ignora el 10% la defensa y si el enemigo tiene una habilidad debilidad cuántica el usuario también ignora el 10% de la defensa por ende esto para ser puro puro daño y tendríamos que usar el planetario de sellado espacial que no aumenta el ataque en 12% cuando la velocidad de 120 o más el ataque el usuario aumenta en un 12% más y también los mejores conos para silver wolf de daño con heliodon 2 sería antes de que comience la misión del tutorial y la lluvia incesante vale gente lo cual anda súper súper bien obviamente las dos voiles tienen tratamientos totalmente distintos por ejemplo la de puro debuff nosotros vamos a necesitar lo que sería la tasa de acierto de efectos que eso es para que nuestros debuff se apliquen vale eso sería en el cuerpo en los pies vamos a llevar velocidad en la esfera en la esfera vamos a llevar daño cuántico y en las cuerdas vamos a llevar tasa de regeneración de energía eso con los debuff si tomamos la vía los debuff si tomamos la vía del dps necesitamos poner crítico critical rate en el cuerpo velocidad de los pies en la esfera daño cuántico y en la cuerda tasa de regeneración de energía o ataque porcentual cualquiera de los dos nos vienen bien si vamos por el daño vamos por el daño necesitamos buscar subestats de critical damage critical rate speed efecto de hit vale y o ataque porcentual en ese orden por lo menos lo que nos dicen acá si nosotros seguimos la vía más normal y estaba la más pobrecita y aumentaría o sea buscaríamos la subestats de tasa a ciertos efectos velocidad y efectos ruptura o sea full 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 lo que sería aplicar el soporte la prioridad de rastros para saber wolf sería mejorar su ultimate la habilidad el talento y después el básico el básico gente yo no se lo aumentaría la verdad siendo sincero como lo ponen aquí de lo último la verdad es que un poco irrelevante sobre todo si vamos nosotros a lo que sería full debuff pero la última es muy importante aumentarla junto con la habilidad y la prioridad de rastros principales necesitamos generar inyectar y nota al margen en ese orden en ese en ese orden y para lo que sería el dps también vale aquí ya es lo mismo ahora aquí nos dicen que si tenemos a saber wolf en el 0 o 1 tenemos que estar obligados a construirla con una gran cantidad de tasa a ciertos de efectos para que tengamos una alta probabilidad de aplicar nuestros debuffos vale básicamente lo que nos dicen que si tenemos a la saber wolf es 0 o 1 tenemos que usar esto gente vale tenemos que usar cualquier entonces que nos ayudarían a lo que sería aplicar nuestros debuff con la mayor cantidad de tasas a ciertos posibles ahora el aquí se los mejores equipos para silver wolf y la verdad es que ponen uno solo que sería el equipo free to play con silver wolf la tacha el trailblazer de fuego y la serval aquí pueden hacer val gente porque la serval es un buen dps en general pero aquí en este último slot ustedes pueden poner el dps que quieran básicamente y esto les va a correr esto les va a correr muy bien aquí ya nos está tomando el otro 5 estrellas que obtuvimos de del inicio vale que en este que en mi caso personal sería la bronia pero claro al ser un equipo de 4 que sacas por bronia irías con 2 debuff o sea perdón iría con 2 soportes quien va a ser tu daño tendría que sacar al tanque pero quien te cubre el equipo la natacha en ciertos momentos de hecho más pronto que tarde la natacha no te es suficiente con sus curaciones entonces la verdad el juego te obliga a tener a gepard y jugar sin sin geal para llevar a lo que sea la saber wolf con bronia más otro personaje o derechamente prescindir de bronia en mi caso personal obviamente e ir con saber wolf natacha el trailblazer de fuego ya que no tengo otro tanque y con el dps de turno dan gen la la misma serval etcétera 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 o incluso la clarita y para que el sbaroc haga haga lo que tiene que hacer así que aquí le falta bastante variedad pero bueno esto es lo que a nosotros no no como se llaman no nos dicen que podría usarse ahora gente aquí está la review que le hacen en pridwen pero esta es la versión cortita y la versión completa es enorme 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 así que les voy a leer la cortita les voy a dejar abajo el enlace en la descripción en el caso que ustedes quieran leerla pero básicamente lo único que hacen es explicar el porqué de las cosas con mayor detalle y aquí bueno les voy a leer aquí lo que dice dice saber wolf es un personaje apoyo tremendamente aterrador que puede eludir las debilidades enemigas y debilitar dramáticamente a sus oponentes se centra exclusivamente en un solo objetivo pero se asegura de dominar por completo los enemigos solitarios debido a cómo funcionan las habilidades de saber wolf esencialmente castiga a los enemigos simplemente existiendo en el mismo espacio que ellos su talento tiene la probabilidad base moderadamente alta de infligir una desventaja de error en cualquier enemigo que ataque hasta un 72% en el nivel máximo de rastreo estos errores pueden reducir el ataque y la defensa incluso a la velocidad del enemigo aunque no son mutuamente excluyentes entre sí potencialmente puedes tener estos tres errores en un solo enemigo al mismo tiempo aún más ridículo quizás estos tres duran tres divertidos turnos por lo que mantener estas desventajas no es un desafío para nuestro hábil hacker la fuerza de desventaja de bug no es particularmente grande pero considerando que no cuesta nada aplicarla y puede ser aplicada literalmente por cualquiera de los ataques de saber wolf este es un impulso muy generoso especialmente cuando hablamos del resto de su kit aquí dice server wolf inflinge daño moderado y tiene una alta probabilidad base de agregar una habilidad del tipo a un aliado en el campo a un enemigo al que apuntas esto gente lo he visto en un millón y medio de vídeos estoy seguro que ustedes sí porque ya había gente de mucho antes que llegar el personaje mostrando y haciendo review y todo yo llego tarde porque la verdad no me da el tiempo para más así que lo que yo por lo menos me he dado cuenta y por lo que explican alguna gente y mucha gente la verdad es que cuando tú tienes la habilidad de saber wolf tienes un porcentaje de que se aplique una debilidad que esté en tu equipo presente por ejemplo si tu dps es dan heng y el enemigo no tiene debilidad al viento tienes una probabilidad de que le caiga debilidad al viento a un solo enemigo vale eso es importante y también puede ser al azar de hecho si el enemigo ya tiene debilidad a no sé al quantum por ejemplo te puede poner debilidad al elemento físico y cosas así entonces la verdad es que tiene un poco de rng hay gente que dice que si tienes un equipo con mayor dominancia de un elemento es mucho más posible de que saber wolf meta esa debilidad por ejemplo si está llevando tres quantum y un físico es mucho más probable que meta la debilidad que meta la debilidad quantum a la física pero al fin y al cabo gente solamente es probabilidad y realmente no hay nada oficial que lo diga de que así es pero por lo menos por lo que he visto así funciona vale vamos a continuar dice claramente esto ya no es lo suficientemente fuerte por lo que existe una posibilidad separada de reducir resistencia al enemigo a todo el daño hasta en un 10% adicional para que todos los del grupos puedan beneficiarse de las desventajas sin embargo es importante tener en cuenta que tanto el implante de debilidad como la reducción de resistencia duran dos turnos solamente y las probabilidades básicas son modestas en el mejor de los casos por lo que saber wolf necesitará suministros saludables de sp para continuar actualizando estos poderosos efectos no puedes tener más de una debilidad implantada por enemigo así que no lo intenta simplemente sobre escribirá e implantará el anterior lo que actualiza si solo hay una opción eso es lo otro gente cuando usa su habilidad si a saber wolf el enemigo le pone debilidad quantum y vuelves por error o por el automático a meter de nuevo la habilidad de silver wolf va a perder el enemigo esa debilidad que tú le colocaste en el turno anterior y va a ganar una nueva debilidad pero va a ser distinta a la que ya tiene por ende no le vas a poder poner debilidad nuevamente al quantum vale así que ojo con eso yo le he jugado y nunca me ha pasado de que se haya hecho dos veces la habilidad en un mismo enemigo pero si jode mucho en el caso de que pasara por lo menos a mi hasta el momento ahora no me ha pasado pero quizás pase en algún momento y por algo aquí también lo dicen básicamente silver wolf gente es un personaje que es muy potente pero 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 funciona más obviamente cuando hay muy pocos enemigos si aquí en este juego tener pocos enemigos es básicamente imposible porque ya sea que van sacando ads sacando trash invocando cosas como en el caso de cocolia por ejemplo el en el caso de no se o del guepard del mundo simulado este spawnea soldados por dar un ejemplo entonces la verdad es que los personajes en ese sentido pierden mucha potencia por eso aquí en el ranking de tres objetivos o más cyber wolf es una A pero en general es una S y en un objetivo es una S plus porque realmente puede causar muchos estragos con sus debuffs y la verdad que incluso con más enemigos gente cyber wolf no es un mal personaje el tema es que claro va atacando de a uno no alguien que vaya haciendo daño en área por eso también otra de la de los equipos que la recomiendan es con cualquier personaje que haga daño en área porque si el ver wolf se va a encargar de ir aplicando debuff a los enemigos y el el DPS daño de área por ejemplo Jinjuan se va a encargar de ir los limpiando de a poco ahora hay una hay una como se llama hay una comparación enorme que la hacen con pela pero pela una debuffer de defensa completamente distinta a lo que te ofrece saber wolf saber wolf te puede bajar la defensa si pero pero también te ofrece una debilidad adicional a los enemigos que eso puede venir bastante bien en el caso de que tú tengas muy pocos personajes y necesites poner una debilidad en concreto por ejemplo en el universo simulado al no tener tanta variedad de personajes con los que ir o capacidad mejor dicho en el equipo que puede tener hasta 4 personajes quizás tú no lleves el trailblazer de fuego y el enemigo sea débil al fuego pero con tu saber wolf tú puedes tirar la debilidad te puede salir debilidad al hielo por ejemplo si llevas al yang king y con el yang king ya empezar a romper debilidad y a hacer mucho daño entonces la verdad es que yo a la cyber wolf la veo en ese sentido más versátil no lo digo porque el personaje me guste más ya que su diseño me encanta y lo he dicho un millón de veces por algo tiré por ella y pela es una debuffer muy muy buena chicos para un segundo equipo viene bastante bien o para el primero incluso y dejar a la cyber wolf de segundo la verdad es que da lo mismo pero ahí tienes que ir viendo tú en el caso que no tires por cyber wolf y tengas a pela va adelante el cono de la cyber wolf le va a servir a pela quizás no sea el mejor pero si es muy bueno y en el caso que tengas a cyber wolf y pela lo único que puedes hacer es disfrutar de los dos personajes nada más en tenerlo en dos equipos distintos porque llevar doble debuffer en un equipo la verdad es que es un poquito apretado siendo que solamente se pueden llevar cuatro personajes ahora las ventajas de cyber wolf son desventajas ridículas que pueden amplificar enormemente el daño de tus personajes toneladas de rotura debuff raros para ataque y velocidad enemigos puede dar a los enemigos nuevas debilidades habilita equipos de tipo único los mono equipos es poco probable que haga power creep en el corto plazo aquí se refiere con lo último que haga power creep se refiere a que la vayan a desplazar a eso se refiere los contras potencialmente hambrienta SP si tienes mala suerte requiere inversión para mejorar la consistencia dado que no tenemos suficientes personajes para un equipo mono cuántico tendrá que hacer malabares constantemente con su equipo para su uso aquí tenemos la habilidad de cyber wolf la verdad es que bueno su ataque básico hace daño cuántico hasta un 110% en el máximo de habilidad del ataque de cyber wolf a un solo enemigo la habilidad dice permitir cambios hay un 87% en la máxima en el máximo aumento de esta habilidad de probabilidad de agregar una debilidad de un tipo de tipo de un aliado en el campo 87% esto se refiere gente cuando yo les decía que si tiene un personaje de viento es posible que agregue una debilidad de viento como puede que no es probabilidad aquí mismo lo hice esto también reduce la damage rest del enemigo a ese tipo de debilidad en un 20% durante dos turnos si el enemigo ya tiene este tipo de debilidad el efecto de reducción de damage rest de ese de ese tipo de debilidad no se activará cada enemigo solo puede tener una habilidad implantada por saber wolf cuando saber wolf implanta otra debilidad en el objetivo se mantendrá la debilidad que implante más reciente además hay una probabilidad básica al 100% reducir aún más la resistencia de todo tipo del enemigo en un 10% en el máximo aumento de estabilidad durante dos turnos infringe daño cuántico igual al 216% del ataque silver wolf a un enemigo la ultimate tiene hasta un 103% probabilidad de base disminuir la defensa esto en su máximo máximo nivel de estabilidad vale del enemigo en un 47% durante tres turnos o sea que tiene casi bueno en el máximo aumento de estabilidad tiene hasta un 103% de bajar hasta un 47% de defensa es mucho está bien y al mismo tiempo infringe daño cuantum al enemigo de hasta un 410% del ataque silver wolf a un enemigo tiene muy buenos multiplicadores la lobita tiene muy buenos multiplicadores chicos el talento dice silver wolf puede crear tres tipos de errores que reduce el ataque hasta en un 11% reduce la defensa hasta en un 9% y reduce la velocidad hasta en un 7% cada vez que silver wolf ataca tiene la probabilidad base del 74% de implantar un error aleatorio durante tres turnos en el objetivo enemigo tiene la técnica también ataca inmediatamente al enemigo después de entrar en batalla infringe daño cuántico equivalente al 80% del ataque silver wolf a todos los enemigos ignora los tipos de debilidad reduce la dureza de todos los enemigos los enemigos con la debilidad rota de esta manera activarán el efecto de rotura de debilidad cuántica es una funda escudo silver wolf increíble ahora las huellas que tiene la de generación o generar la duración del bug se entiende un turno cada vez que se inflige ruptura de habilidad a un enemigo silver wolf tiene un 65% de probabilidad base de implantar un error aleatorio al enemigo la inyección la duración de debilidad implantada por la habilidad de silver wolf aumenta en un turno y la nota al margen es que si hay 3 o más desventajas que afectan al enemigo cuando se usa la habilidad entonces la habilidad reduce la resistencia de todo tipo del enemigo en un 3% adicional las huellas menores son ataque porcentual más 4% ataque porcentual más 8% y los eidolones bueno voy a nombrar solamente el eilodon 2 que es que la convierte en dps vale que dice que cuando un enemigo entra en batalla reduce su efecto de resistencia en un 20% increíblemente no es un eilodon tan potente pero esa reducción de resistencia de efecto va a hacer que silver wolf meta a cios y su debuff y puede hacer muchísimo más daño los demás obviamente son puros plus para silver wolf por eso quise detenerme aquí para no alargar más el video que está siendo bastante largo y aquí está la imagen de la preciosa silver wolf personaje que me encanta y espero chicos que ustedes hayan tenido suerte en el caso que tienen por ella y en el caso de que no gente no se preocupen un personaje que más adelante eventualmente va a tener un rerun y que si bien hay personajes que pueden asemejarse en lo que ella hace obviamente ella es única en su papel pero por ejemplo pela puede ser una gran sustituta para ella en el caso que tú quieras seguir ahorrando tanto por luocha como por kafka como por blade o por todos los personajes que se vengan así que gente quiero agradecer a todos los miembros del canal se agradece Un montonazo Se agradece muchísimo chicos Y espero seguir contando con el apoyo Tanto de ustedes como de toda la gente Y les recuerdo también que este fin de semana Comenzamos lo que serán los directitos en el morado Así que vayan todos a seguirme para allá Si hay un montón de juegos gachas nuevos Juegos no gachas también porque estoy aburrido Los gachas de repente Me dan ganas de jugar, no sé, su Tardew Valley Su Hollow Knight, que se yo Así que chicos nos vemos en el siguiente video De lo que sea, adiós